¡Viva! Si me reviendo, me abriendo y me vino Como siempre, tu viento y mal Mi corazón, un beso de Navidad Con cariño, quizás, muy cruel Una mujer, que me dio mentiras Enas de odios, con su querer Me ha arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero quiero a tuña, mi esponjolado Se he perdido de tu poder Y no, si me reviendo conmigo en la paz No lo pensamos con la cabeza Pa' que llorar No, a ver si me reviendo, pero estoy listo Donde voy de aquí Y eso, no. Una vez te lo mangiare, mi chiquito carne Yo, tengo la piega No, hay una batería a la hora que recibo, ya no hay una batería a la hora que recibo ¿Cómo ahora recibo la mira? Si, porque yo lo saceré No se calienta la vida. 1 minuto y 47, 2 minutos de esta roba de hipo, basta.